La oficial del Registro Civil en Río Verde, Soyla Calvillo Charre, descartó que no quiera casar parejas del mismo sexo. Esto después de que se presentara una queja de que la funcionaria no permitiría que una pareja contrajera anuncias en la Oficialía del Registro Civil en Río Verde. Al respecto, la titular de este departamento señaló que hasta el momento ningún ciudadano ha solicitado un matrimonio de esta índole. Entonces, pues está abierto, ¿verdad? Uno sabe que es el compromiso de hacer el trabajo lo mejor que pueda, pero hasta ahorita aquí no se ha presentado. Yo creo que son rumores que a veces son situaciones muy particulares, pero realmente aquí estamos trabajando. Acérquense, vénganse a casar, estamos en la mejor disposición. No han solicitado hasta ahorita. Y los que hayan solicitado, vengan, traigan los requisitos. Destacó que ante la llegada de la temporada invernal y vacacional, se ha aumentado el número de solicitudes de matrimonio durante los primeros días de diciembre. Ahorita, pues es una temporada un poquito alta, ¿verdad? Yo diría que bastante alta porque se están casando muchas personas, entonces aprovechan estas fechas para reunirse en familia, por lo que manifiestan los contrayentes o las contrayentes. Y es una temporada alta. En cuanto a los matrimonios, sí les estamos solicitando que vengan con anticipación porque hay fechas que ya están ocupadas y ya no hay espacio, ¿verdad? Señaló además que los matrimonios extranjeros pueden solicitar su acta certificada en México bajo algunos requisitos. En cuanto a los matrimonios que se casaron en el extranjero y quieren tramitarlo aquí en nuestra oficialía, miren, es importante que traigan la postilla de donde ellos se casaron y se hace una traducción aquí, deben de traer el acta de los contrayentes porque ahí se tiene que acreditar si es de nacionalidad mexicana uno de ellos, entonces ellos quieren, si quieren tenerla aquí en la oficialía, pues se les va a atender. Tiene un costo que sería en caja, ¿verdad? Los costos se siguen manteniendo lo que viene siendo este año, no ha habido ningún incremento. Finalmente invitó a la población que quiera contraer matrimonio a hacer su trámite con anticipación y evitar que se sature la agenda del registro civil. Se está dando el servicio y se le explica a la persona, mire, ese día ya está lleno, está esta otra alternativa o nos adaptamos, pero no nos está negando para nada el servicio, al contrario, se está dando el servicio. Y sobre todo en estas fechas, porque como se están juntando los familiares y es una fecha de vacaciones, pues aprovechan ellos y uno debe de entender eso y lo comprende también. De acuerdo a la oficialía del registro civil, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.